Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo Hola, soy Robert López y les doy la bienvenida a su programa Educando la Familia Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Dios le bendiga, bienvenidos a su programa Educando la Familia Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Trayendo el mensaje de salvación Pero el mensaje de restauración para todas las familias No solo aquí en Puerto Tejada, sino en todo el mundo El mensaje de Cristo que cambia el corazón del hombre Y hace que podamos tener familias mejores A través de una persona mejor en Cristo Habrá una familia que pueda disfrutar la vida Cada familia, cada hogar, Señor Sean fortalecidas a través de tu palabra En tu nombre Jesús bendito, amén Y amén Bien, vamos a leer la Biblia La palabra de Dios La eterna que cambia y que transforma En Génesis, el primer libro de la Biblia El capítulo 37 Dice así la Biblia, una sección de ella Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre En la tierra de Canaán Esta es la historia de la familia de Jacob José tenía 17 años Y apacentaba las ovejas con sus hermanos El joven estaba con los hijos de Vila Y con los hijos de Silpa Mujeres de su padre E informaba a José a su padre De la mala fama de ellos Israel Amaba a José más Que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Al ver sus hermanos Que su padre lo amaba más Que a todos ellos Lo aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente Tuvo José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle Aún más todavía Él les dijo Oíd ahora este sueño Que he tenido Estábamos atando manojos En medio del campo Y mi manojo Se levantaba Y se quedaba derecho Y vuestros manojos Estaban alrededor Y se inclinaban Ante el mío Entonces le respondieron Sus hermanos Reinarás tú sobre nosotros O dominarás tú Sobre nosotros Y lo aborrecieron Aún más A causa de sus sueños Y sus palabras Después tuvo otro sueño Y lo contó a sus hermanos Les dijo He tenido otro sueño Soñé que el sol La luna Y once estrellas Se inclinaban hacia mí Y lo contó a su padre Y a sus hermanos Su padre le reprendió Y le dijo ¿Qué sueño es este Que tuviste? ¿Acaso vendremos yo Tu madre Y tus hermanos A postrarnos En tierra Ante ti? Sus hermanos Le tenían envidia Pero su padre Meditaba En esto Amén Qué bueno Leer la palabra De Dios Estudiarla Escudriñarla Todos los días Es una enorme bendición Dios nos ha dejado Su palabra Para que podamos Disfrutar de ella Así que la invitación De antemano Es que podamos Aprovecharla Que usted y yo Podamos Diariamente Disfrutar De esta bendición Porque la palabra Es luz Que ilumine La vida De quienes La toman En cuenta Con respeto Para Dios Quiero tratar Un tema Muy importante En este Programa Y es Las preferencias En la familia Y sus consecuencias ¿Qué ocurre Cuando en la familia Hay preferencias Cuando las preferencias Son notorias Y el título De la enseñanza Es A mi hermano Lo quieren más Que a mí Bien Este Programa Continuamos Educando a la familia Y nos enfocamos Hoy en En los padres Para que tengamos Mucho cuidado En la crianza De nuestros hijos Porque Depende Casi en un 100% La salud Mental Psicológica Emocional De nuestros hijos Del trato nuestro De nuestra relación De pareja De nuestra relación De nuestra relación Familiar Y de nuestra relación Social también Como nos comportemos Con el entorno Con los vecinos Con la gente Que nos rodea En el trabajo De esas relaciones Ellos van a aprender De lo que ven En nosotros Hay que tener cuidado Con Con hacer preferencias Normalmente Ocurren las familias Que algunos Se gana el corazón Porque su comportamiento Es diferente Pero Se le debe dar manejo A esta situación Para que no sea notoria Y cause un daño Irreversible Pues los niños En esa primera etapa De su vida Hasta los 5 O 7 años Están en esa formación Y luego Y luego se va a ver Reflejado En el crecimiento En el comportamiento De ellos Lo que hayamos sembrado Hay hijos Que son Preferidos Por diferentes motivos Si por ejemplo Lo que nos menciona La Biblia Acá en este caso De José Hijo de Jacob Dice la Biblia Que lo había tenido Que lo había tenido Cuando ya era muy anciano Entonces hay algunos motivos Que parece Que mueven el corazón De las personas O de los padres Para hacer la preferencia También hay quienes Con su comportamiento Se ganan el corazón De los padres Y eso hay que reconocerlo José Dice la Biblia Le contaba a su padre Lo mal que se portaban Sus hermanos O sea estaba pendiente De dialogar con papá De colaborarle a papá Y también Cuando había dificultades Él iba y le comentaba Con sinceridad Lo que estaba ocurriendo Y eso también Hizo poco a poco Que se ganara El corazón Del padre La situación Se empieza a tornar Problemática Cuando ese sentimiento Se hace notorio A través de que Notan Y se hace Fácilmente palpable Cuando hay preferencias Cuando hay detalles Obsequios Comportamientos El trato preferencial El cual es descubierto Por los otros hermanos Cuando hay Un trato preferencial Para un hijo Que se da por ejemplo Si la madre ama A ese hijo Más que a los demás No es porque está pequeño Es porque es el menor O no Tal vez es porque es el mayor No importa cuál sea el motivo Si en la mesa Por ejemplo Cuando mamá sirve Los platos Para el desayuno En un plato Van Cinco Papas fritas Y en el otro Van solamente tres Y ellos ya están Aprendiendo a contar Ya tienen la capacidad Y si no alcanzan A tener la capacidad Para contar Por lo menos Ven y notan Que allá hay más No saben cuántas más Pero allá se ve Que hay más Y claro Si es el pequeño El mayor sabe más todavía Y entonces empieza a notar Mamá Prefiere A mi hermano Mi mamá O mi papá Quiere más a mi hermanita Que a mí Y empieza a surgir Un problema psicológico Pues se sienten Menospreciados Y su autoestima Se puede venir abajo Ahí es donde En algo sencillo Ahí en un Usted era uno Se preguntaría Pero a través De una papita De dos papitas A través de De servirle un maduro Darle un pan completo A uno Y al otro Darle la mitad Nada más Y en esas cosas pequeñas Ellos van a empezar A notar Que hay preferencia Por eso Hemos de tener Mucho cuidado La Biblia nos dice Que Jacob dejó Notar sus sentimientos Que lo amaba más Es cierto Pero hizo algo Que parece Que colmó La paciencia De sus hermanos Que los hirió Muy profundamente Muy fuertemente Y fue que Le hizo una capa Dice la Biblia De muchos colores Hizo un vestido Muy hermoso Muy lindo Que sobresalía Que era Muy visible En cualquier parte Y lo hizo Solo para uno Tenía doce Pero hizo Un solo vestido Especial Y eso Acabó de Incrementar Los problemas Que había Y vamos a mirar Como Esa preferencia Empieza a generar Dificultades En la familia En el hogar ¿Cuáles son Las consecuencias De que ese amor Por un hijo Por una hija Más que a los demás ¿Qué ocurre Con ello? Leo Génesis 37.4 Dice Pero sus hermanos Lo odiaban Y ni siquiera Le hablaban Pues veían Pues veían que su padre Lo quería Más Que a ellos Una reacción De ellos Contra su hermano Contra su hermano menor Porque veían Porque veían que su papá Lo prefería Entonces esa relación Ese amor Tan especial Y superior Que a ellos Y ese trato Diferente Generó Que hubiera Ese odio El verso 11 Dice Y sus hermanos Le tenían Envidia Pero su padre Trataba de entender El significado De sus sueños El verso 19 Dice Unos a otros Se decían Cuando José Después Fue enviado A cuidar A ver donde estaban ellos Para que trajera información Y empieza a desarrollarse El conflicto De manera directa O sea mire Esa preferencia Por un hijo Generará A largo plazo Conflictos Y ya En este momento En la familia de José Hubo un conflicto directo Y fue Que ellos Ya Tenían un resentimiento Contra su hermano A causa Del trato preferencial De su padre Hacia él Cuando él Lo envían A ver Donde están ellos Trabajando Cuidando el ganado Papá le dice Ve a verlos Y él Obediente Va a verlo Un buen muchacho Se va obediente A verlo Pero allá están Sus hermanos Resentidos Con odio En el corazón Sintiéndose Menospreciados Por su padre Por culpa de este Pensarían ellos Miremos lo que ocurre Dice la Biblia Génesis 37 19 Unos a otros Decían Vaya Vaya Aquí viene Ese gran Soñador Verso 20 Vamos a matarlo Y a echarlo En uno de estos pozos Y diremos Que algún animal Feroz Se lo comió Ya vamos A ver Si se cumplen Sus sueños El verso 21 Dice Al oír esto Rubén trató De librar a José De sus hermanos Para luego Llevárselo A su padre Por eso Por eso le dijo No está bien Que lo matemos Para que matarlo Si quieren Échenlo en este Pozo del desierto Pero no le hagan daño Cuando José Llegó Donde estaban Sus hermanos Dice la Biblia Ellos le quitaron La capa Que su padre Le había Hecho Allí había Algo especial Ellos Encontraron El motivo Que disparó Su Su dolor Su tristeza Porque se sentían Menospreciados Y ¿Qué les causó A ellos Esto Esa capa Que el papá Le regaló Eso fue lo que hizo Más notorio El amor del papá Hacia el hermano Menor Hacia José Y dice la Biblia Que inmediatamente Llega a él Le quitan El motivo De agravio A con que esto Te dio mi papá Préstalo para acá Y le quitan Le arrebatan La capa Y le dicen Con esto Te demuestran Que papá Te ama más Que a nosotros Pues ahora Te vamos a quitar Ese amor Ahora te vamos a quitar Esos privilegios Ahora te vamos a gritar Todo eso Que papá Te está dando Hay en el corazón De ellos Ya sembrado El resentimiento El odio Contra su hermano La envidia Porque a él Le va bien Porque a él Le dan de todo Porque él Tiene que trabajar Menos Porque él Está en la casa Porque a él Le dan educación Porque la mejor Presa es para él Porque él Si puede descansar Porque esto Aquello Y lo otro Por eso en casa Todo debe ser Bien distribuido Para eso Hay un papá Y una mamá Para que administren El hogar Los trabajos Del hogar Deben ser distribuidos De forma ecuánime Debe haber trabajo Para el hermano mayor Pero debe haber también Trabajo para el hermano menor Claro está Cada uno de acuerdo A sus capacidades Y a su edad A su capacidad física Y mental Pero debe haber trabajo Para ellos también Si no el mayor Terminará siendo el esclavo De los menores Y tendrá que hacer Todo por ellos Y terminará Aborreciendo Su vida familiar Porque es una carga pesada Es una cantidad De trabajo Y es algo injusto Para él ¿Por qué? Porque siente Que todo el trabajo De los demás Recae sobre él Las funciones En casa En familia Deben ser distribuidas Y todos Debemos participar En ellas Miremos las causas Lo que causa Esta situación De las preferencias Primero Se presentó El distanciamiento Entre hermanos Y eso es lo que Se presenta normalmente Hay una distancia Entre los hermanos Segundo Se puede presentar El complejo De inferioridad En él La o los que Se sienten rechazados Por los padres Tercero Viene el sentimiento De culpabilidad Por el rechazo Que se puede presentar En aquella persona Que está recibiendo La preferencia De sus padres Cuarto La envidia Que está descrita Ahí en la palabra De Dios Ellos quisieran recibir El mismo trato Que su hermano Ellos Los hermanos De José Quisieran también Tener una capa De colores Quisieran también Ser educados Por papá Quisieran también Tener los privilegios Que el hermano Menar Quinto Rechazo Por el preferido O por la preferida Empiezan a rechazar A esa persona A ese niño A ese adolescente A ese jovencito O a esa jovencita Porque por culpa De él A mí no me dan Por culpa de ella A mí me tratan mal Por culpa de ella Me regañan Por culpa de él A mí me quitan Las cosas Entonces eso Genera un rechazo Los celos Porque aquel Se ha robado El amor De sus padres Entonces se presentan Los celos Nace el niño menor Y hay que tener Mucho cuidado Cuando hay niños Y viene otro niño A la familia Porque allí Se presenta a veces Otra dificultad Y es que Ese pequeñito Se roba toda la atención Y si no preparamos Psicológicamente Al hermanito O la hermanita mayor Y le brindamos Trato Le seguimos brindando Cariño Va a sentir Que su hermanito menor Vino a robarse El cariño De papá y mamá Y aún De todas las personas Porque pasa de ser Esa personita importante Y que para todo Es aplauso Y para todo Es el más importante Y el centro De las reuniones Y ahora que llega El pequeño Nadie lo mira Todos se dedican Al bebé Y todos quieren Cargar al bebé Y todos están allí Pendientes de él O la bebé Y el mayorcito Se va quedando A un lado Y eso También puede generar Dificultades Hay que Darle un manejo Y saber que Ambos son importantes Igualmente En el momento Que nace el bebé Papá y mamá Tienen que tener cuidado De su relación De pareja Porque podrían Descuidar En algún momento Su relación de pareja O alguno de los dos Para dedicarse Al pequeño Que ha llegado Y pueden generarse Dificultades O distanciamientos En la relación De la pareja Tengo acá 10 puntos Y miramos El punto número 7 Es odio Contra su hermano Sus padres Y contra todos Y contra todo Ahí vienen Las dificultades Las personas Empiezan a rechazarlo Todo Octavo La rebeldía Contra sus padres O contra todo El que represente Autoridad A veces hay rebeldía Y no entendemos Por qué El mayor Es rebelde Pero es que Nosotros preferimos Al menor Y entonces El mayor Siente ello Y busca una manera De protestar De decirnos Que siente el vacío Que le hace falta cariño Que tal vez ya Por su estatura No lo podemos cargar Pero un abrazo Y un beso Pues le caerían muy bien Le hace falta tal vez Ese cariño nuestro Esa comprensión Así que debemos Brindárselo también Noveno Deseo de venganza Por todo lo anterior Se genera Cuando el corazoncito Está allí Desubicadito Y sintiendo Que el menor Quita las cosas O que hay uno Que es preferido Esa persona A veces siente Deseo de que le pase Algo malo La Biblia dice Que se genera Una raíz de amargura Y una raíz Genera luego Un árbol Que dará fruto Y el fruto Es el deseo De venganza Y por eso Encontramos Que querían ellos Quitarle la vida A su hermano José Uno de ellos Dijo no El mayor Porque tenía que responder Ante papá Por el menor Esa es la forma De la cultura hebrea Y él tenía que responder Por su hermano menor Pero la verdad Todos estaban cansados De ver las preferencias De Jacob Hacia José Y el décimo punto Los malos comportamientos Que generan problemas Intrafamiliares Vienen malos comportamientos Y se generan problemas Intrafamiliares Cuidémonos pues Porque hay muchas consecuencias De brindar preferencias A uno o a una hija Marido y mujer Tengan fuerzas De amar Sin medida Y que nadie Se vaya a dormir Sin buscar El perdón Bien Hablando De los problemas Intrafamiliares Que se presentan Debido a las preferencias En casa Y en familia Y en el hogar Se empiezan A sentir Ya las discusiones A presentar Las desavenencias El uno dice Si El otro dice No Vienen los conflictos Internos Entre un hijo Y el papá O un grupo Y la mamá O un grupo Y los padres O un hijo Y sus padres Bueno se presentan Daño Pero luego se va Al cuarto Y en el cuarto Se hace Lo que decimos Ahí el punto siguiente Es traición Y a escondida De los demás Se le da A ese niño O a esa niña Él lo va a notar Él es inteligente Él es entendido Y él sabe Que es preferido Y va a querer Abusar de los demás Aprovecharse de ellos Y no los va a respetar Va a faltarles Al respeto Constantemente Ellos también Son inteligentes Y cuando su hermanito Salga saboreándose Van a saber Que algo comió Allá en cuarto Con papá Y que a ellos No le dieron Y eso va a generar En su corazón En su mente Una serie de problemas Psicológicos Que a largo plazo Van a salir a flote Como lo vemos Aquí en la historia De José Se fue presentando Poco a poco Y cuando ya eran jóvenes Ya tenía José 17 años Sus hermanos No soportaron más Quizá venían Muchos años Observando Y acumulando Eso en su corazón Y a los 17 años Explotaron Y dijeron Este hay que quitarnos Lo de encima Este nos estorba Este nos perturba Este molesta Y quisieron acabar con él Bueno lo vendieron Y la historia Nos cuenta Lo que ocurrió La historia bíblica Una preciosa historia bíblica Pero nos centramos ahora En el problema familiar ¿Por qué se inició El problema familiar? Porque Jacob Amaba más A José Y tenía preferencias Con él Y eso hizo que lastimara A sus demás hijos Y finalmente Acá tengo Aparece la violencia También ¿Sí? Violencia A veces Violencia doméstica Peleas entre ellos ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que está explotando Lo que ellos tienen guardado Están lastimados Están heridos Quizá El padre La madre Sin darse cuenta Les ha causado daño Por esas preferencias Y ellos reaccionan Y reaccionan Contra Contra lo que significa Esa preferencia Ejemplo En el caso de José La túnica De colores Esa capa bonita Inmediatamente se la quitaron Y la destruyeron ¿Sí? También De pronto Ves que el mayorcito Pasó y se hizo Disimulado Y pisó el muñequito Que le habían dado Al pequeño Pero fue que A él no se le dio nada Ni se le explicó Y todavía no tiene La capacidad de entender Y entonces Ay fue sin culpa Dice No Lo hizo conscientemente Pero lo hizo Para quitar De sí De su vista Ese objeto Que le hace sentirse Menospreciado Entonces Él Actúa así Y le causa daño Al pequeño Y en eso Disfruta Porque como Que cobra venganza Se pone a paz Dice Ah como que le regalaron esto Yo lo daño Y nos ponemos a paz Seguimos iguales Porque Todos queremos Sentirnos amados Todos queremos Sentirnos bien En casa En familia Queremos sentir El cariño de papá El cariño de mamá Queremos saber Que somos importantes Y los niños Necesitan Ese cariño Sentir esa justicia En la casa Esa igualdad Que se les ama A todos Que se les enseña Que se les corrige Sí Que se les debe corregir Los comportamientos malos Las fallas Lo que hacen Que no es correcto Se les debe ir corrigiendo Poco a poco Pero que ellos No noten esas preferencias Que no se haga eso Tan visible Reitero Normalmente Alguno Se gana el corazón Más que los demás ¿Por qué? Porque hay uno O una que está pendiente Del papá De la mamá Igualmente cuando se es grande Que está pendiente Que le llama Que le colabora Que le ayuda A los otros Están más distantes Más lejanos José Sacaba tiempo Para estar con papá José charlaba con él Y eso Todo eso Generó que se ganara El corazón de papá Pero bueno Parece No había la preparación Para manejar la situación Y se hizo demasiado visible Hasta que Generó la destrucción Y el problema familiar Que se vino Y luego José Vendido Como esclavo Y la familia Queda con un miembro Menos Pero ellos Sus hermanos Sienten La La alegría De llevar Esa capa Al papá Ellos Ellos Toman la capa La untan De sangre Se la llevan A papá Y él Le dice José No ha venido No la he encontrado Le dicen No, no lo hemos visto Pero encontramos Esto en el camino Mira si lo reconoces Mira si De pronto Es algo De él Y el anciano Observa la capa Y empieza a llorar Y a lamentar Y seguramente Alguna fiera Del campo Lo ha devorado Seguramente Le pasó algo Y el anciano Empieza a llorar Y a sufrir Y a lamentar Y a quejarse Y ellos Están allí Sintiendo Ahí tienes Nos humillaste Con el menor Nos menospreciaste Por él Le diste esa capa Para hacernos sufrir Nos hiciste sentir mal Ahora llora Ahora sufre Porque así Estamos sufriendo nosotros Tú no te has dado Cuenta Pero nos has hecho Sufrir Y ahí está saliendo Todo ese odio Todo ese rencor Todo el resentimiento Todo el rechazo Que sentían Todo lo que sufrieron En silencio Y que psicológicamente De pronto no notaron Pero se fue acumulando 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 Llega el momento Que explota Y ellos Probablemente disfrutan Ese momento De venganza De sentir que El daño Que nos existe Y el sufrimiento También lo estás sintiendo Tú ahora Y ahora sufres Porque nos existe Sufrir a nosotros ¿Sabes? Podemos ver Cómo se revierten Las cosas ¿Pero por qué? Porque hubo un mal manejo Porque se falló Ahí en la administración Familiar Y las preferencias Se hicieron Tan notorias Que empezaron A causar Mucho Mucho daño Que Dios nos guarde Y podamos cuidar Nuestras familias En la Biblia Aparecen Otros casos Y quiero mencionar Uno Para cerrar Este programa Este programa Esta emisión Que amas Que amas Más a uno Tú eres mi hijo Y yo te voy a sacar Adelante Tú eres mi hija Y juntos Vamos a salir Adelante Que no hay Estudio Para uno Sí Pero para nosotros No Nos vamos a buscar La manera Y habrá para todos Lo que Dios nos provea Será para toda la familia Termino mencionándoles La historia De Isaac Y Esaú Esaú llegó a ser Un buen cazador Dice la Biblia Y le encantaba Estar en el campo Dice la palabra Por eso Isaac Lo quería más Isaac Quería más A Esaú ¿Por qué lo quería más? Había un motivo Y el motivo Es que era cazador Era cazador Tal vez como él Ah es que mi hijo Es como yo Mi hijo aprendió Ah es un gran hombre Y sale al campo Y miren lo que hace Y su destreza Para la cacería Y trae alimento A la casa Y le llevaba Claro animales Y le preparaban Comida rica Al anciano Y él muy alegre Pero hacía notar Que su preferencia Era por Esaú Por eso Dice la Biblia Lo quería más Y se hizo notorio Y también allí En la familia De Isaac Hubo dificultades Hubo dificultades Entre Entre Jacob Y entre Esaú Jacob Dice la Biblia En cambio Era muy tranquilo Y prefería quedarse En casa En diferencia De su hermano Esaú Jacob Permanecía En casa Por eso Rebeca Lo quería más Que a Esaú Claro Él estaba en casa Él ayudaba En los oficios Del hogar Él aprendió A cocinar Y también Aprendió A cocinar Que una vez Su hermano Llegó con hambre De trabajar En el campo De la cacería Y Le cambió Le vendió La primogenitura La cambió Por un plato De lentejas Claro Era un plato De lentejas Muy rico Él sabía Que Jacob Cocinaba Muy bien Pero menospreció Lo espiritual Pero no es el caso Ahora de analizar esto Sino Analizar las diferencias Que había Isaac Quería a Esaú Y Rebeca Amaba más A Jacob El uno Se recostó Hacia un lado Y el otro Hacia el otro Y se dividió La familia Que triste Que lamentable Pero claro Eso no se queda así Cuando haya Esas diferencias Mañana O pasado mañana Va a explotar Van a Verse las consecuencias Va a haber resultados Y claro Se vieron Muy rápido Jacob Le vendió Las lentejas A cambio De la primogenitura Y luego Cuando Ya era el tiempo De pasar A la eternidad Isaac Entonces Quiere dar La bendición A Esaú Pero Jacob Le había vendido Le había comprado La primogenitura Más bien Le había comprado Y tenía derecho Por el negocio Que habían hecho Y está allí El anciano Y le dice A su hijo Esaú A su hijo mayor Ve y tráeme Algo De comer Casa algo Y prepárame algo Para darte la bendición Porque ya siento Que voy a A partir de este mundo Y la mamá De Jacob Escucha Escucha esas palabras Y Quiere la bendición Pero la quiere para Jacob No para Esaú La quiere para su hijo Y no para Esaú Entonces Empieza A ocurrir Una serie de cosas Y ella le dice Atramar un engaño Y llama a su hijo Jacob Y le dice Mi hijo venga Engañemos a papá Preséntese usted Y preséntese Háblele así Más fuerte Como Esaú Y él le dice Pero es que mamá Esaú Huele al campo Yo le pongo Póngase esta ropa De Esaú Póngase esta Matemos un animalito Y él le dice Pero es que él es velludo Bueno del animalito Vamos a ponerle a usted En el brazo Así le pongo Le acomodamos ahí La piel del animal Para que cuando él lo toque Siente que es velludo Así como Como Esaú Y se genera un engaño Una trama compleja Complicada Difícil Y él le dice Pero mamá De pronto en vez de recibir bendición Recibiré maldición Y ella le dice La maldición sea sobre mí Tú haz caso Y mire que problema En una familia Y es una familia De los patriarcas Pero mire que situaciones Se dan Tan tristes Al fin Él se presenta Y le trata de hablar Como Esaú Pero la voz No se puede cambiar Y el anciano Escucha Ella está ciego Pero escucha Y le dice La voz es la voz De Jacob Pero toca la piel Le dice Pero la piel Y el olor Es de Esaú Huele al campo Huele al monte Y le trajo la comida La mamá le preparó La comida Y lo engañaron Engañaron a papá Él se tomó La primogenitura La bendición Y luego llegó Esaú A pedir bendición Para él Y ya no había Y claro Más conflictos familiares Y Esaú Dijo Este ya me ha engañado Varias veces Y no me lo aguanto más Y ahora voy a quitarle la vida Y escuchando eso La mamá Le dijo Váyase mi hijo De aquí Y se fue inmediatamente Y le tocó Dejar su familia E irse muy lejos Para evitar Que su hermano Le quitara la vida Y miramos como Las preferencias Generan dificultades Internas Que a veces Se puede soportar Por mucho tiempo Pero que tarde o temprano Van a dar resultados Así que la invitación Es para que nos cuidemos Para que los padres De familia Tengamos en cuenta Que aún así Nosotros hayamos sufrido Esa situación Por ejemplo En nuestra niñez Nos debe ayudar Ahora para madurar Para analizarla Y saber que nuestros padres Como humanos Que son Se equivocaron Pero que nosotros Ahora tenemos La capacidad De parte de Dios Y el conocimiento Que estamos recibiendo Para no causar daño A nuestros hijos Para no causar daño A nuestras hijas Para no mostrar preferencia Para no hacer sentir Muy bien a uno Y su autoestima Se eleve Pero humillar al otro Hacerle sentir mal Y su autoestima Se venga abajo Y mañana Se generen conflictos En el hogar De lo que Dios nos da Y de la bendición De Él Es para compartirla Con todos La bendición de Dios Es para papá Para mamá Y para los hijos Lo que hay Alcanza Para los que somos Si hay tres Ahí en casa O cuatro Y solamente hay un huevo Bueno Ese huevo Va a ser para cuatro Y se va a dividir en cuatro Y cada uno va a comer Una parte de él Cuidando Si hay que ser cariñoso Y tierno Pero Pero no Tampoco le digan al niño Cómase usted el huevito Mi amor Y nosotros no comemos nada Porque a veces Nos vamos al extremo La Biblia dice Parte tu pan con el hambriento Eso entra también Ahí en casa No es dale tu pan al hambriento Y quédate tú Pasando necesidad No es parte tu pan O sea dale una parte Y el niño debe aprender Que si hay cuatro personas En casa Que si está papá Mamá La hermana Y el hermano Ese huevo va a alcanzar Para los cuatro Pero es un pedacito Nada más Si Pero es lo justo Para que cada uno Pueda disfrutar algo De lo que Dios Nos ha provisto Hoy Y eso Traerá justicia Y aprenderá cada uno En su corazón Que debe Amar Y bendecir A todos Que lo que tenemos Lo compartimos Con toda nuestra familia Y que no nos aprovechamos Y llegamos temprano Y nos comemos lo que hay Y dejamos a los demás Con hambre Porque eso no es recto Delante de Dios Lo que hay Es para todos Porque Primero Debemos agradar a Dios Y segundo Amando nuestra familia Estando unidos Vamos a estar estables Y vamos a salir Siempre adelante Porque tal vez Hoy tú tienes Pero mañana Tendrá tu hermano Tal vez hoy alguien Te regaló Algo Y puedes compartirlo Si quieres Pero mañana Tu hermano Va a recibir algo Y esa bendición De él Él podrá compartirla Contigo Debemos hacer justicia Debemos caminar Como Dios Lo enseña en la palabra Si queremos Que nuestra familia Salga adelante Si queremos nosotros Ser triunfadores Tener hijos Victoriosos Que podamos Animarles Y enseñarles Que deben salir adelante Que deben estudiar Capacitarse Que deben ser profesionales Y que deben luchar Para hacer el bien Ser gente De bien Para nuestra sociedad Para el presente Y para el futuro Y también ser salvos Para la eternidad Aprenderán A caminar con Dios Porque de la mano Con él Las familias Son más que victoriosas Por eso Estamos aquí Seguiremos orando Por ustedes Y pidiendo a Dios Conocimiento Y sabiduría Para llevarles el mensaje Y que podamos Continuar aquí Nosotros Y ustedes allá Educando La familia Deseo la paz Y la bendición De Dios Para todos ustedes Y les recuerdo Oremos Busquemos a Dios Diariamente Y practiquemos Su palabra La palabra de Dios Es lámpara Para iluminar Nuestra vida Y nuestra familia Bendición de Dios Para todos Amén Que ninguna familia Se acabe Por falta De amor La pareja Sea el uno En el otro De cuerpo Hola Soy Obed López Y les doy la bienvenida A su programa Educando la familia Que marido y mujer Tengan fuerzas De amar Sin medida Y que nadie Se vaya a dormir Sin buscar El perdón